¿Qué es lo que se llama Ricardo Gómez? Estos son los pinceles chatos, números 6 y 8, que son para hacer pétalos. Como son tan cortos, son fáciles de trabajar. Y después tenemos los redondos para hojas, que tienen en punta y permiten hacer una hoja en pocos trazos. Luego tenemos los liners, que son para hacer detalles muy finos, brillos de las flores, que son varios números, desde el 0, 0 hasta el 6. Luego tenemos los redondos, que son para filetear, pero son para filetear no largo, sino para filetear redondos cortos, ondas y todo lo que sea manual. Después tenemos, por ejemplo, estos otros, que son también, estos ya entran para hacer letras, los chatos, ¿no? Ya arranca desde el 8, tengo hasta el 28 en colección casi completa, ¿no? Estos son para ya letras grandes y estos son para letras comunes. Esto, por ejemplo, sería para letras de taxis, que tienen un centímetro de ancho. Y luego vienen las banditas, que ahí tengo del número 0 hasta el 6. Por ejemplo, estos son para los rayos de carro. En estos son los que se tira en el rayo, al medio, y estos son los que se tira al costado, los finitos. Y luego tenemos las pinceletas, que son para fondear y barnizar, ¿no? Cualquiera de estas. Y después tenemos la magnífica colección de los pinceles carnavales, del amigo carnavales. Para mí, los mejores del mundo, que son los que durante toda la vida he usado y voy a seguir usando. Cuando ustedes gusten, si venís por el taller, yo les voy a explicar personalmente a aquellos que me compren los pinceles, cómo se usan, de qué manera, y a la vez los voy a hacer practicar un poco. ¿Para qué? Y si quieren venir a hacer el curso, o si quieren comprar los pinceles. Desde ya, espero la visita acá en el pleno corazón de Floresta. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias. Gracias.